Buen día, buen día. Día 4 de este viaje, seguimos avanzando. Me encanta ver los avances, me encanta leer lo que van compartiendo. Eso me da información y como les dije, estos audios, estos mensajes, se nutren no solo del libro, sino de todo lo que van compartiendo en las redes. Yo voy captando todo eso, voy interpretando los momentos, las emociones y a partir de eso empiezan a fluir estos mensajes. Yo estoy leyendo el libro en el mismo momento que ustedes. Si bien ya lo escribí, lo leí muchas veces, cada vez es diferente. Cada vez me resuenan palabras diferentes. Recuerda que es importante que marques todas las palabras que por algo te resuenan. A veces, no sabes por qué, pero una palabra te llamó especial atención, vos marcala. Después, más adelante, eso te va a dar información que hoy ni siquiera te imaginas. Poné distintos colores, poné asteriscos y amplía con alguna idea, con alguna sensación, con emoción. Acompáñate también del cuaderno y todas las veces que puedas completar los diseños, ampliarlos, meterle más detalles y, sobre todo, utilizar colores, lápices. Acordate que no es simplemente ponerle color, es enfocarnos en esa tarea, enfocarnos con los colores que tienen una energía, que tienen un significado. Y eso nos hace que la mente se calme, se pause y, en esos momentos, es cuando empezamos a conectar realmente con nuestro interior. Conectamos más con nuestros valores, con nuestras emociones, con lo que realmente sentimos. El audio de hoy, la palabra que lo define es la palabra libertad. La libertad, para mí, es como un faro hacia dónde voy. La libertad es eso que nos permite tener muchas posibilidades, de tener muchas opciones. Hay veces que sentimos que no tenemos muchas posibilidades y opciones, justamente. Pero si hacemos un ejercicio rápido y yo te pregunto, seguramente te vas a dar cuenta que sí sos privilegiada. Tenés resuelto el tema de una vivienda, ya sea que alquiles o tengas casas propias, o estés viviendo en la casa de una persona que te ofreció un lugar. Seguramente tenés resuelto también el tema de la comida. Tenés resuelto el tema de algún viaje que puedas hacer durante el año. Tenés resuelto la posibilidad de bañarte todos los días con agua caliente. Parecen cosas básicas, pero hay muchas personas en el mundo que no tienen eso, no tienen ni siquiera lo básico. Nosotros somos privilegiadas. Tenemos muchísimas opciones, muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades. Eso hace que seamos personas libres. Tenemos la libertad de elegir. Pero muchas veces tener tantas posibilidades nos frena, nos paraliza. Tenemos tantas cosas que podríamos hacer que no sabemos por dónde empezar. Hasta incluso nos damos el privilegio, nos damos el gusto de no hacer nada. De no hacer nada porque no sabemos por dónde o porque tenemos miedo de intentarlo. ¿Cuántas personas darían todo lo que tienen por tener las mismas posibilidades que nosotros tenemos hoy? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Cuántas personas que tienen alguna enfermedad que las limita muchísimo? ¿Personas que están en algún lugar del país, del mundo donde están súper complicados? ¿Lugares donde hay guerras? ¿Personas que perdieron su casa? ¿Cuántas personas desearían tener todas las posibilidades que tenés vos, que tengo yo? Pero, sentite que sos libre, de verdad, sos libre. Tenés infinitas posibilidades cada día. Ahora, tu responsabilidad es hacer uso de esa libertad, de todas esas posibilidades. No pierdas esta oportunidad. Acordate, sos privilegiada. En la página número 48, yo resalté una oración que me resonó, que fue una oración importante. Que es una pregunta que dice, ¿cuántas veces nos quedamos con el deseo de hacer algo? ¿Cuántas veces nos quedamos con el deseo de hacer algo? Y muchas veces es por miedo, por falta de organización. Porque tenemos demasiados pensamientos en la cabeza que nos confunden, que nos distraen, que nos agobian. Hoy te pido que leas hasta la página 53. Desde la 47 hasta la 53. Y vas a ver que cuando termines estas páginas, que son poquitas, porque es un capítulo muy intenso, donde justo antes de terminar vas a encontrar muchas preguntas que son disparadoras. Y esas preguntas te pido que las leas de a poco, despacio, de una por vez, tratando de responderlas a conciencia. Ahí sí vas a necesitar el cuadernito. Y vas a ver que hay un dibujo de un mandala en la página 54, que son 10 corazones. En cada uno de los corazones podés sacar una flecha y ponerle un nombre que defina el área de tu vida. Un corazón puede estar referido a las relaciones personales. Otro corazón puede tratarse del área laboral. Otro corazón puede ser el área de la salud. Otro corazón puede ser la actividad física. Otro de los corazones, la alimentación. Cada uno de los corazones podés poner una flecha y ponerle un nombre. ¿Qué representa ese corazón? ¿Qué área de tu vida? Y mientras que vas pintando, te podés hacer estas preguntas para ir trabajando en cada una de esas áreas. Las áreas son las que a vos te resuenen. Un área de tu vida puede ser tus hijos. Pero si no tenés hijos, podés poner otra área de tu vida. Tal vez la parte donde más tengas que trabajar tiene que ver con tu relación de pareja, o en el aspecto laboral, o cómo te ves vos, cómo te sentís con tu cuerpo, con tu alimentación. Puede ser que el área que más tengas que ponerle foco sea el tema de tu salud. Vos vas a definir cuáles son las áreas. Elegí 10 áreas. Si alguna te queda en blanco, no te estreses. Déjala en blanco. Podés elegir 8 áreas, 7 áreas, las que vos quieras. Cada área es una porción de nuestra vida. Nosotros tenemos una parte donde relacionamos con nuestros amigos, otra con nuestra familia, otra con la comida. Cada una de las áreas van formando nuestra vida completa. Y está bueno identificarlas por separadas, por separado, separarlas, para poder concentrarnos en un área. Muchas veces decimos, estoy mal, estoy agobiada. Pero estamos muy bien con nuestra relación de pareja, estamos muy bien con nuestros amigos. Y ese agobio viene solamente del área laboral. O estamos muy bien en nuestro trabajo, pero no estamos bien en nuestra relación de pareja. Entonces sentimos que no le encontramos la vuelta, que nos sentimos frustradas. Y nos sentimos frustradas solamente en ese aspecto. El hecho de poder separarlo, identificar cada área, nos permite poner una especie de zoom en esos lugares que tenemos que ocuparnos. Si vos esto lo haces mientras que estás dibujando, pintando, es mucho más relajado. Tu mente dice, está haciendo algo lindo, está conectando con los lápices, con los colores. No se siente amenazada, no se siente observada. No estás dándole explicaciones a nadie. Y acordate, no juzgarte, no hablarte mal, no echarte la culpa de lo que deberías haber hecho y no lo hiciste. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Pero ahora vamos a ir sumando nuevas herramientas. Tenete paciencia. No tenemos que resolver todo en un día. Lo vamos a ir haciendo de a poco. Este es el día 4 y tenemos varios más por delante. El mandala este puede expandirse tanto como vos quieras. Utiliza toda la hoja. Que quede completa, completa. Sigue ampliándola más, más, más. Acordate que no tiene que ser ni simétrico, ni perfecto, ni están bien o mal combinados los colores. Simplemente pintar nos conecta con nuestra esencia de artistas creadores. Imagínate, creamos todo en nuestra vida. Todo, todo, todo. Entonces esa conexión va a hacer que los pensamientos que se nos vengan, las sensaciones, las emociones, van a estar conectadas con ese centro, con nuestro interior, con algo bien profundo. No queremos trabajar superficial. Queremos ir profundo. Queremos atravesar todas esas capas que fuimos poniendo y que nos cuesta atravesarlas para llegar al centro. Vamos a ir cada vez de a poquito sacando capas, capas, capas. Hacelo tranquila, hacelo con tiempo, sin juzgarte y disfrutando. Acordate, la palabra de hoy es palabra libertad. Que te sientas libre para crear la vida que soñás y que tenés todas las posibilidades del mundo para hacerla. Mientras que estés viva, tenés todas las posibilidades para crear la vida que querés. No hay edad, ¿eh? No hay edad. No importa. Por el simple hecho de estar viva, ya tenés todas las posibilidades. Así termina este audio del día de hoy. Y acordate que va a haber sorpresas. Así que participá en las redes, en el grupo, que voy a estar atenta leyendo y te podés llegar a sorprender. Nunca sabemos lo que nos puede llegar a pasar cuando nos ponemos en acción. Cuando nos ponemos en acción, cuando accionamos, cuando nos ponemos en movimiento, siempre sucede algo. Siempre la vida nos sorprende. Y siempre es muchísimo más de lo que creíamos que podíamos llegar a obtener, lograr. Confiar y seguir con este compromiso y esta responsabilidad que tenés de crear una gran vida. Gracias y seguimos mañana.